Ahora si, hola y bienvenidos fans de Leviator, soy Leviator y estamos aquí en Brawlhalla con un 98,5% de Josema No me hagas reír cabrón Es verdad que no se puede reír, ¿por qué? porque ya no tiene apéndice Lo esperaron de apendicitis hace poquito y ahora Josema está hecho polvete Así que vamos allá Vamos a echar unas ranked como siempre ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos qué tal estás ¿Te duele mucho? De la mierda Uh, otro león, y súper oscuro O sea, es la skin de Halloween, ¿eh? Ah, me pega Uh, que me revienta Mira el otro, no haciendo nada Mira el otro, no haciendo nada Cagamberro Que no hace nada Básicamente está diciendo que Orion es tan fuerte que puede contra nosotros el solito Joséma, di algo, por favor, me siento solo Oye, compañero, yo también te quiero Me siento solo, tío Estás en forma, ¿eh? Es que no puedo gritar Eso es lo peor Que Joséma está ahora muertecito Puta Es verdad que había fuego amigo No me acordaba Pensaba que no Ostras, perdón Me salvé Ostras ¿Cómo vamos? Vale, vamos bien, vamos bien ¡No! ¡Me pidas! ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no soy yo? ¿Te estás vengando o qué? ¿Qué? Que si te estás vengando o algo ¡No! ¡Hasta luego! ¡Qué tonto he sido! ¡Uh! Estoy aquí ya Es que no reviente ese pavo, ¿eh? ¿Da Torión? ¡Míralo! ¡Uh! ¿Cómo sabe jugar? ¡Uh! Me mata Y su amigo Su amigo no ha hecho nada En toda la partida, tío Esto es lo que me revienta Que su amigo no ha hecho nada Salvo huir, tío ¡Su amigo no ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! Su hermano Es su hermano pequeño seguro Yo soy el segundo Madre mía Su hermano pequeñito seguro ¡Oh, Ryan! Me da Estamos apostando En nuestro grupo de amigos De cuál será el siguiente órgano Que pierda Josema Lo sabes Primero fue el prepucio Luego fue el El apéndice Yo creo un riñón, obviamente ¿Josema elige héroe? ¿Josema? ¿Josema? ¿Se ha ido la llamada? No, no se ha ido ¿Se te ha ido a ti? Está perfecta No te oigo No te oigo, tío A mí no se me ha ido A mí me está yendo perfecta la llamada ¿Qué? ¿No se me ha caído nada? No Se te ha caído a ti No sé, tío Me he salido de la... A ver, si hago dos contra dos Y le invito otra vez O me uno No sé Es su culpa Dios, qué tonto es Es su culpa Me cago en la leche Pero juega, tío No me hagas esto No No, no te oigo Qué tonto es Me va a hacer cortar el vídeo Me va a hacer que este vídeo no valga Es lo mejor ¿Ah, tú me oyes? Pues dale, tío Empieza a jugar Y ya está Tu Discord es una basura Ya lo sabemos Tu ordenador Celte, timo Vamos a admitirlo Dale, juega Aquí te rajo Tío Va, dale Que no escribas tanto, hombre Uno pa' uno, luego pa' ya Te reviento Solo tengo que hacerte así en el costado Así Te pongo la manita en el costado Y estás muerto, chaval Lo mejor es que él me oye O sea, que no tengo que molestarme en escribir Le toco así en el costadito Así, así, así ¿Eh? Así Y estás muerto, chaval Lo mejor es que ahora se está riendo Ahora no Si no se mueve se está riendo No se mueve Uy, qué asco de la niña Esta Uh, me ha saltado la Dios, qué Los combos de las pistolas me parecen los peores, tío No puedo contra ese Me da mucho cáncer Uah Uy Te la llevaste ¡Por Dios! Vamos a morir Como perras ¡Jope! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, Bloodborne! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Uh! ¡Pero, pero, 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 tío, que injusto! ¿Le he metido dos bolazos? Ni lo sueñes ¡Va a cagar! ¡Hombre! Se llama que no te mate, por favor Está medio muerta Se llama allá afuera ¡Madre mía, que malo eres! ¡Haz de reírte, hombre! ¡Uh! En tu boca Venga, hasta luego Uy, casi le he Bien, bien hecho, bien hecho No he visto Pensaba que eras ella Bien hecho, bien hecho Yo me quedo con el pirata No, está yendo a por mí, maldito ¿Te la comes? Uy, casi se la come No, me la he comido yo Tonto ha sido No te mueras, no te mueras Por favor, aguanta, 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 aguanta Por favor, aguanta Aguanta, Josema Aguanta, por favor No, llévate al menos a uno Eh, que falso ha sido eso Por favor, llévate al menos a uno Si vas a morir Al menos mate a uno Uf, que cerca ha estado Bien, bien, bien Vale, ve tú Ve tú que tú estás peor Ve tú que estás peor Jaja, bueno, está bien Uy No Uh Uh, que asco Pero, pero tío Qué asco Pero, pero, pero Pero ese rango, tío Aquí es que el rango El rango aquí la gente se lo inventa Venga, a tu boca Uh Uh, uh Todavía, victoria Ha estado justo, ha estado justo Ha estado justo, ha estado justo Ha estado justo Vea, hay que ir, es uno para uno Cremiento, eh Me ha subido de elo, tío Jeje Bien Estoy a tener un uno para uno Pága, te voy a reventar Uh No Uh No ¿Cómo era? A ver Custom Game Room Crear una sala Privada Yo me cojo Orion Y te invito Venga, va Acepta Te va a reventar la boca, chaval ¿Me oyes o no? ¿Me oyes o no? Acepta Te he invitado Te he invitado Esto es absurdo, tío Cuento hasta 10 y si no ha aparecido os he acabado el vídeo, eh Y cero problemas Joder Este en el lobby Nada Se ha aparecido, eh Este hombre no Ha desaparecido Es que creo que no me ha visto invitarle Será tonto No sé Cuento hasta 10 y cuento Ah, ahora Por fin Vea, palízate a meter, chaval Es que Es que Te va a ser la luna Solo te tengo que tocar aquí en el En el costado, eh Mira, aquí no En el lado derecho o izquierdo No lo sé No me molesto en Está la más simple que haya Se te calles ya Se está riendo Solo tengo que hacerte reír Si te hago reír, pierdes O sea, si te hago reír, pierdes Porque vas la mano Y entonces ya no puedes coger el El ratón Si te hago reír, pierdes Y seguro que Me estás oyendo Y te estás riendo Solo pensando en eso Uy Estás pillando, eh Ha llamado el páncreas Dice que echa de menos a su hermano Madre mía Has perdido facultades, eh Destruyendo una somanta Uy Lo hemos puesto con tiempo Bueno, no pasa nada Que guarro, tío Los puños son horribles Los puños son guarrísimos Hasta luego Hasta luego Me da salud Me da salud Dice el médico Que quiere seguir haciéndose La colección de Josema Que a ver cuando viene ¡Pum! Y pum Uy Que chorra ¡Toma! En tu boca No llegas ¡Jajajajaja! ¡Sii! ¡Uy! Como dio ese ataque Porque ¡Sii! ¡Como dio los puños! ¡Como dio los puños, tío! Es así Tíralos, tíralos. ¡Hola! ¡Qué guarrada esa! ¡Ja, ja, ja! Sí me gusta. ¡Ven, puños! ¡Hasta luego! Mira, ya, no tienes nada que hacer. ¡Pum! Uy, ahí tendría que haber aprovechado. ¡Uf! ¡Uh! ¡En tu boca! ¡Oh, no, no, no! ¡No llegas! ¡Ojo! ¡No! ¡No llegas! ¡Uy, ha llegado! ¡Da igual! ¡Tres, tres! ¡Uh! ¡The breaker! Ahora es el que primero toque. ¡Uh! ¡Hasta luego! ¡Venga, señor apéndice! ¡Hala, ya nos vemos! ¿Te han mandado con tu prepucio? ¡Oh, oh! ¡Pues nada! ¡Aquí termina! ¡Hala! ¡Un salvatore! Mira WhatsApp, ¿qué me habrá mandado? Me habrá mandado de todo. Mensaje de voz. Vamos a oírlo, vamos a oírlo. ¡Josema! ¿Has visto Stranger Things ya? ¿Sabes que a mí no me interesa la serie? Y he visto ya el final, ¿no? Bien el episodio final, apostasalo para fastidiarte. ¿Sabes quién muere, eh? ¿Sabes quién muere? No lo digo por los suscriptores. Venga, amusado todo y hasta la próxima. ¡Adiós! No puedo cortar. Ahora. ¡Me cago en la leche! ¡No puedo cortar! Déjame cortar, por favor. ¡Qué vídeo más largo y absurdo! Ahora. ¿Ya está? No. Todavía no. Vídeo largo. Etcétera, etcétera, etcétera. ¡Venga, tío! ¿No me deja cortar? ¡Ahora! ¡Adiós!